Un plan de gobierno para la Junta Erectiva 2016-2018. Sabíamos que era un plan de gobierno sumamente ambicioso, pero que con trabajo en equipo íbamos a poder lograrlo. Al final de cuentas, no solo fue un esfuerzo sumado por el Colegio de Abogados, sino que también por la cooperativa que se constituyó en este año de administración dirigida y presidida por la abogada Fabiola Rosa y todos sus compañeros directivos del Comité de Crédito. Hoy, a escasas dos semanas de salir de la presidencia del Colegio de Abogados, estamos cumpliendo con el 100% de nuestras promesas de campaña, de nuestro plan de gobierno. Y para mí es un día histórico, porque este proyecto denominado Mi Primer Buffete es un proyecto que fomenta el emprendedurismo, que de alguna forma incita, invita a los jóvenes profesionales que se acerquen a su Colegio de Abogados, que se acerquen a la cooperativa, que este programa está diseñado para apoyarlos, para que puedan poner su primer bufete. Y la jurada Lucrecia tiene el honor de ser la primera beneficiada y por eso la Junta Directiva también ha aprobado dotarla de un cuerpo, un conjunto de libros que se le va a estar entregando para que dé inicio a su vida profesional como una abogada independiente y que el colegio y la cooperativa le apoyen con el préstamo para montar el bufete y nosotros otorgándole de forma gratuita ese lote de libros que le va a servir. Así que Lucrecia, te cedo la palabra si quieres decirte. Gracias, gracias. Yo quiero agradecerte públicamente, decirte que no me podía quedar sin esto, sin hacer esta solicitud, porque realmente es iniciativa de apoyar a los que venimos empezando. Esa iniciativa de apoyar a los que venimos emprendiendo un sueño, es muy importante. Y yo siento que no seré la primera de este proyecto, espero que este proyecto siga avante y yo te agradezco la confianza junto con todos los de la cooperativa. Yo les agradezco y estoy muy emocionada obviamente y gracias por creer, gracias por tu apoyo. De verdad que has dejado una marca, creo, en el Colegio de Abogados con todo este caminar que has tenido, este recorrido, capacitando y esto es como tu sello en esto, ¿verdad? El apoyar a esos abogados que no tienen los medios, el apoyar a esos abogados que tienen una visión pero que no saben a dónde recurrir. Así que yo de verdad les agradezco de todo corazón y bueno, voy a cumplir con todas las expectativas, ¿verdad? Bueno, la cooperativa realmente está muy satisfecha este día de poder participar con su proyecto, ¿verdad? A través del proyecto Mi Primer Berfete. Así que sea bienvenida, le deseamos todo lo mejor y a los colegas les invitamos a acercarse a la cooperativa del Colegio de Abogados que él está esperando con los brazos abiertos. Gracias. ¡Bravo! Gracias.